Música Saúl está ubicado en el departamento de Canelones, Uruguay. Según el último censo, hay aproximadamente 10.000 habitantes. El proceso fundacional de la localidad comenzó en 1851 con la venta de Solares. Es una ciudad que tiene muchas actividades turísticas y una gran historia. La identidad de Saúl está muy relacionada con José de Horacio Artigas, porque aunque no haya nacido en Saúl, venía muy seguido porque los abuelos vivían acá, entonces venía a visitarlos. Música Para mí es un orgullo y es un orgullo tener una fiesta así de grande, así de linda, que, por ejemplo, en otros lugares también hay otros festivales, pero esto es como ser parte de Artigas. Es como, se siente como un orgullo, porque la verdad, algo tan importante como para Uruguay, que, como es Artigas, es un orgullo, la verdad, poder representar y recordarlo a él. El 19 de junio es una gran fiesta en Saúlce, donde las celebraciones se desarrollan durante todo el mes con distintos eventos culturales, en el cual participan clubes deportivos, instituciones escolares, educativas como la escuela, el colegio, los liceos. Prácticamente para mí el 19 es una festividad más grande que Navidad para Saúlce, porque es una fecha en la que nos juntamos tanto gente de Saúlce como viene gente de otros departamentos, inclusive. Yo siento que en Saúlce es como una explosión, por así decirle. Se llena de gente, se estiman que van a ir como 13.000 personas y es algo muy importante y medio nostálgico para mí. Música Música